Caminaré Si no sabemos nada, avanzaré a pesar de mi temor sin mirar atrás Ya no, ya no, sabemos nada Estaba, estaba, estaba mal y tembraba sin cesar Lleno de sudor, es muy probable que sin razón olvidemos lo que pasó Pero no, la visión de tu silencio también Tú te olvidaré el amor y te diré con aquello que sin valor Me cerró la visión de ver tu hermosa Recordaré aquella razón que me hace luchar con valor Quiero ganarlo todos Sabíamos que Aquellos parecidos que te metré no nunca sé de qué mal puede solo avanzar Estaba, estaba, estaba mal Recordando lo que pasó Pero ir a los lejos Hoy es probable que sin razón olvidemos lo que pasó Pero no, la visión de tu silencio Para llegar a un tiempo mejor Hoy al fin podremos disfrutar De morir sin razón Y ser felices Con decisión Con decisión, con decisión Esperaré Que las olas En el viento Aunque este mundo se sacuda por completo Es probable Es probable que sin razón no recuerdes lo que pasó Pero hay cosas que jamás se olvidan Fuiste tú quien me enseñó Que aquellas circunstancias se perderán En la luz se irán Desvaneciendo He crecido con el valor Para defender mi gran ideal Nunca más Por temor Voy a escúrdenme Llegarán un tiempo mejor Donde al fin podremos disfrutar De morir sin razón Y ser felices Con decisión Con decisión Con decisión Esperaré Que las olas Vuelen hacia mí ¡Gracias! ¡Gracias!